Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando allí por 1973 Gregorio Barenblit me pidió que lo acompañara a una aventura docente en lo que entonces era la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora, vas a verme, hijo. Allí están Edith Pérez y Juan Carlos Domínguez que vibran en nuestra misma longitud de onda. Y eso fue así desde entonces. Con los vaivenes a los que nos sometió la historia en los últimos 45 años fuimos vibrando en la misma longitud de onda. Ese mismo año, 1973 o tal vez fue en 1972 conocí a Emiliano Galende con quien compartimos el Cuestionamos que compiló Marilanger y tuve que esperar a regresar de mi exilio cubano para asistir a esas ya legendarias jornadas de atención primaria del 87 que tuvieron en Hugo Spinelli a su factotum. Tuve que esperar a regresar de mi exilio para sumarme a la gesta que Enrique Carpintero emprendió con Topía. Yo celebro la decisión de dedicar al décimo aniversario de la fundación de la Facultad de Psicología el debate acerca de la subjetividad, la cultura y la serdum mental en las sociedades mediáticas y le agradezco a Edith Pérez la generosidad de este encuentro con amigos a quienes no sólo me une un tiempo que ya no se mide en años sino en décadas sino que nos une la vibración en una misma longitud de onda. De modo tal que trataré de compartir con ustedes algunas ideas que tienden a relacionar los medios de comunicación con la subjetividad. Voy a partir de una experiencia personal. Decido enviar un mensaje abro mi computadora y con sólo poner la primera letra del destinatario se me aparece el nombre y la dirección completa. ¿Cómo lo supo? ¿Quién está allí espiándome? ¿Cómo sabe mi computadora antes de que yo lo escriba a quién quiero dirigirme? Peor aún sólo puse una letra y aflora la dirección y el nombre de otros a quienes debía escribirle y lo había olvidado. Gracias por recordármelo pero ¿a quién debo agradecer? ¿Quién sabe antes de que yo lo escriba a quién iba a dirigirme? ¿Y quién sabe lo que yo he olvidado y debería recordar? Trato de despejar esas ideas paranoicas intento postergar esos interrogantes y me decido a escribir el mensaje pasa lo mismo una sola tecla y aparece la palabra completa otra tecla y lo mismo otra palabra siempre así a veces con una sola tecla no alcanza y se me hace necesario escribir las dos primeras letras para que se complete la palabra deseada la palabra deseada pero ahí está la cosa quiere decir que alguien que no soy yo sabe acerca de mi palabra deseada insisto en contener la paranoia mi paranoia y acepto la explicación acerca de los textos predictivos no hay alguien allí nadie me espía ni dedica su tiempo a saber acerca de mi voluntad y de mi deseo es solo una máquina es una tecnología que funciona haciendo referencia a un diccionario con las palabras más comunes cuando presiono la tecla un algoritmo busca en el diccionario una lista de palabras posibles y me muestra la opción más probable yo puedo confirmarla y pasar a la siguiente palabra es decir a la letra siguiente o usar una letra más para visualizar las otras combinaciones posibles el programa se encarga de completar las palabras entonces termino el mensaje y aprieto la tecla enviar ya lo sé Marx y Engels me lo explicaron en el manifiesto comunista de 1848 todo lo sólido se desvanece en el aire y Marshall Berman escribió su libro bajo ese título de modo tal que el mensaje que envié se desvaneció en el aire dejándome con el interrogante acerca del aire de cuántos mensajes habitan el aire que respiro entonces cierro mi computadora y me dispongo a tomar aire fresco voy al club me encuentro con mis nietas que me invitan a cazar pokémons mirá allí arriba de la mesa sobre el pan un pokémon le disparamos una pokebola y lo atesoramos en el pokerés los pokémons han logrado la maravilla de despatologizar las alucinaciones antes antes cuando uno veía cosas que no existían corría serios riesgos de ser sospechado de delirante ahora hasta es poco cool no salir a buscarlos en la realidad y encontrarlos porque nuestra realidad el mundo de lo real está poblado de pokémons no se trata de aceptar como hasta hace poco tiempo atrás que la realidad virtual puede sustituir a la realidad física ahora es una realidad aumentada un entorno físico combinado con elementos virtuales que van creando una realidad mixta en tiempo real de modo tal que el dispositivo tecnológico añade información virtual a la información física ya existente es decir le sobre imprime datos informáticos al mundo real es cierto que en la fascinación tecnológica está siempre presente el ocultamiento del fundamento ideológico de un sistema injusto y desigual es cierto que las tecnologías se encandilan de modo tal que iluminan y enseguecen al mismo tiempo las condiciones de perpetuación de un humanismo burgués es cierto que las tecnologías se nos ofrecen como novedosas máscaras de lo mismo pero aún así más allá de la sospecha necesaria e ineludible acerca de la euforia y la exaltación superficial generada por el desarrollo tecnológico se nos hace necesario reconocer que la digitalización de los sistemas de signos ha transformado nuestro paisaje habitual y nos exige repensar el estatuto mismo de la información instalada ahora entre la plena presencia consumada de la sociedad del espectáculo y la puesta en presencia de una realidad inaparente donde la representación cede su lugar a la simulación el efecto de los medios sobre la subjetividad y el aparato psíquico no tiene por qué impedirnos abordar el efecto de la subjetividad que la subjetividad tiene sobre los medios el impacto de los medios sobre el cuerpo el extrañamiento generado por estos fenómenos las modificaciones sobre las nociones de espacio y tiempo los cambios en los procesos cognitivos y en las operaciones lógicas el universo que se abre para los modos de enseñar y de aprender nutre el impulso para investigar la novedad lo verdaderamente original e innovador la tecnología hace posible la creación de imágenes nuevas pero también hace posible la existencia de grandes circuitos de distribución y de nuevas condiciones de recepción la tecnología funciona como mediadora de la relación de la sociedad consigo misma de su autoproducción inventa figuras discursivas y al mismo tiempo crea sus condiciones de posibilidad aunque ambas instancias no cesen de transformarse mutuamente repito repito las máquinas son sociales antes de ser técnicas o más bien existe una tecnología humana antes de que exista una tecnología material la cita es de Deleuze y la retomaré después en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX una peste asoló a Europa una epidemia de histeria la Europa victoriana arrasada por una epidemia de histeria la moral victoriana fundada en una fenomenal represión sexual generó esa peste, esa histeria contagiosa que generó que posibilitó a su vez el surgimiento del psicoanálisis subrayo esto el contagio que le dio a la histeria el estatuto de epidemia de ahí la desmesura de la salpetrier con sus 8.000 camas el mayor hospital de Europa una gigantesca ciudad de locas un edificio monumental que albergaba a una multitud de mujeres devoradas por pasiones morbosas empapadas, aullantes, sudorosas poseídas por impulsos obscenos esas son las histéricas que Chancó lució y que desafiaron a Freud en los finales del siglo XX y principios del siglo XXI otra peste está asolando ya no solo a Europa sino al mundo una epidemia de terrorismo si la fenomenal represión sexual de la moral victoriana generó la epidemia de historia parece que otra represión o algo que se le parece está generando una epidemia de terrorismo y esta vez nos encuentra descolocado no solo porque asistimos a una ofensiva en políticas públicas destinadas a reducir y si fuera posible a clausurar los manicomios existentes sino porque aún con todos los manicomios abiertos aún sumándole muchos más no alcanzarían para albergar a la población de terroristas que los medios producen, anuncian y denuncian el sábado mientras escribía esto que hoy les leo un joven de 27 años lanzó líquido inflamable sobre algunos pasajeros de un tren de Suiza antes de apuñalar a varios hiriendo a 6 personas incluida una niña de 6 años la policía cantonal de St. Gallen allanó la casa del asesino pero no hallaron indicios de un acto motivado por el terrorismo el terrorismo no es nuestra principal teoría afirmó el portavoz Bruno Metzger sugiriendo que se trataba de un enfermo mental hace pocos días, el 4 de agosto leíamos en The Guardian Londres descarta el terrorismo es un ataque espontáneo de un enfermo mental Scott Lanyard confirma que el suceso fue el resultado de los problemas mentales del agresor el joven detenido tiene 19 años es de nacionalidad noruega y de origen somalí fue un ataque espontáneo con víctimas elegidas al azar así ha calificado la policía de Londres el ataque que produjo una víctima mortal y 5 heridos de esta manera dice la nota se descarta el móvil del terrorismo pero al día siguiente el 5 de agosto Israel Noticias nos confirmaba que la policía había detenido al sospechoso del mercado Carmel conocido como paciente habitual de los servicios de salud mental el pánico estalló en el mercado Carmel de Tel Aviv cuando un enfermo mental fue visto con un cuchillo dijo la policía la conmoción comenzó cuando un hombre un palestino que empuñaba un cuchillo fue divisado allí la multitud espantada echó a correr al grito de un terrorista a un terrorista pocos días antes el 23 de julio leíamos en BBC Mundo todos los detalles sobre el ataque que dejó 9 muertos y 27 heridos en Múnich la policía de la ciudad alemana de Múnich informó que el ataque ocurrido ese viernes por la tarde en un centro comercial fue ejecutado por un estudiante de 18 años de nacionalidad alemana que nació y creció en Múnich no era un refugiado ni era un inmigrante según las autoridades no tenía historial criminal y la policía no encontró evidencia alguna de una posible relación con el autodenominado Estado Islámico ni con ningún otro grupo terrorista probablemente se radicalizó por su cuenta dijo la canciller alemana Angela Merkel investigando sobre la identidad del atacante y los motivos que lo llevaron a realizar esa agresión surgió la fuerte sospecha de que se trataba de un enfermo mental el 14 de julio una noticia conmovió a la opinión pública mundial Mohamed Bouliel de 31 años nacido en Túnez arrolló con un camión a una multitud dejando un saldo de 84 personas muertas y 200 heridos en la ciudad francesa de Niza otra vez un caso de desequilibrio mental no hay pruebas no hay pruebas de que el atacante de Niza fuera miembro del Estado Islámico escribió la Agencia Europea Antiterrorismo y Criminalidad además de Mohamed Bouliel sufrían de patología psiquiátrica el hombre que el 21 de diciembre en Dijon arrojó su auto a los peatones y dejó tres heridos y aquel que al día siguiente lo imitó al arrollar con su camioneta a un grupo de personas que hacían sus compras en el mercado de Navidad en fin que las noticias de este tipo se multiplican y coinciden a Manaron Moniz el presunto refugiado iraní que tomó rehenes en Sidney y Astralia lo consideraron enfermo mental también a Martín Ahmad Rouleau el autor del atentado de Saint-Jean de Richelieu en la provincia de Quebec y a Michael Sejaf-Bibó que llevó a cabo un ataque en el Parlamento de Ottawa a todos ellos los consideraron enfermos mentales entonces no tardó en llegar a la conclusión los enfermos mentales son utilizados por los terroristas como bombas humanas no obstante para Europol la policía europea no hay pruebas de que el Estado Islámico esté directamente detrás de los últimos ataques y atentados en este continente según Europol detrás de los atentados de París de Bruselas de Niza de Orlando de Magnavilo de Burburgo está el Estado Islámico pero desde que fue imposible probar conexión alguna se supone que el contacto es telepático el discurso de los medios es contundente no hay pruebas que confirmen la relación entre los atacantes y el Estado Islámico más bien parecería que ciertos enfermos mentales personas desequilibradas son propensas a adoptar la ideología yihadista como factor agravante de una patología ya existente según esta versión los lobos solitarios que han cometido atentados en Europa no son propiamente integrantes del Estado Islámico pero si son terroristas autogestivos con una enorme capacidad mimética para identificarse con el modelo que se difunde en los medios la discusión se situó entonces entre cuánto de enfermo mental y cuánto de terrorista intervenía en la personalidad de los atacantes para el profesor Guillermo Aguriano investigador en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Montreal está claro que en los casos de los atentados de Canadá los agresores deben ser considerados más como enfermos mentales que como terroristas pero otros expertos afirman que los ataques terroristas no pueden ser atribuidos a trastornos mentales la gente solitaria irritable y resentida puede ser fácilmente atraída por las ideologías extremistas sostiene Raes Persaud psiquiatra y profesor del Grisham College de Londres las acciones terroristas no son causadas por problemas mentales pero los trastornos mentales pueden ofrecer un marco propicio para la actividad terrorista sostiene Persaud refiriéndose a Bulel el terrorista de Niza Persaud dijo que la rápida adopción de creencias extremistas probablemente haya sido consecuencia de un largo proceso de desencanto y marginación que pudo haber sido agravado por trastornos mentales ningún trastorno mental en sí hace que alguien se haga terrorista afirmó y lo cito pero estas ideologías extremistas pueden resultarle lógicas a alguien trastornado y ayudarlo a racionalizar y a justificar su furia asesina por su parte Ariane Bazán profesora de psicología clínica de la Universidad Libre de Bruselas declaró que no se puede estigmatizar a las personas diciendo que los trastornos mentales son los responsables de que lleguen a radicalizarse son muchos los factores que intervienen como vemos nos enfrentamos a un mega operativo destinado a patologizar a psicologizar y a privatizar un problema que ya se sabe es geopolítico económico y social lo de siempre triunfa al fin la transitada paradoja por la cual quienes nos salvan inventan a quienes nos amenazan los militares nos salvaron del comunismo los curas nos salvan del pecado los mafiosos nos salvan de los ladrones la ley del padre nos salva del deseo de la madre el fondo monetario internacional nos salva de la pobreza y ahora parecería que si no son los Estados Unidos el país más terrorista del mundo y de la historia el que nos salvará del terrorismo serán los psiquiatras y los manicomios pero preferiría no caer en la denuncia habitual de los medios como instituciones ideológicas efectivas y poderosas que llevan a cabo una función propagandista de apoyo al sistema como sugirió Chomsky preferiría no caer en la denuncia habitual de los medios con críticas anacrónicas acerca de la capacidad de dominar a la opinión pública de influir sobre el psiquismo o de manipular la subjetividad desde mediados del siglo pasado hemos venido criticando a los medios como poder capaz de censurar la información y de colonizar nuestras mentes hemos venido acusando a los medios concentrados por transmitir informaciones falsas que por reiteradas terminan instaladas como verdades irrefutables hemos venido satanizando a los medios y poniendo a las masas en el lugar de un objeto cautivo y pasivo rebaño fascinado y sugestionado desde mediados del siglo pasado nos hemos dedicado a desenmascarar las intenciones ocultas de los medios siguiendo esta lógica nos vimos transitando el camino análogo al de la paranoia la misma paranoia que intenté eludir cuando con mi computadora me enfrenté al texto predictivo o a la visión del Pokémon sobre el pan en la mesa porque quienes padecen de lo que ha dado en llamarse esquizofrenia paranoica tienen la misma convicción de ser víctimas de una máquina poderosísima o más bien de una maquinaria que está en alguna parte que ellos no pueden situar claramente pero que se hace evidente a partir de sus efectos persecutorios algunos aluden a la máquina como aparato de sugestionar o aparato de influencia esta máquina este aparato de influencia les presenta imágenes que solo ellos ven y que tienen densidad real les manda mensajes por la radio les asigna misiones por la televisión la máquina se ocupa de producirles pensamientos y de sustraerles pensamientos no solo les produce pensamientos los obliga a pensarlos y también produce sentimientos y les roba a otros junto a su paranoia cabalga una inocencia y un candor asombroso ellos no saben o no pueden explicar por qué se han ensañado con ellos para obligarlos a pensar como los perseguidores quieren y por qué les roban sus pensamientos y sus sentimientos además el aparato de influencia produce sensaciones extrañas en el cuerpo y acciones motrices que van contra su voluntad genera erecciones y eyaculaciones otras veces los obliga a masturbarse el paciente se siente perseguido y manipulado por los enemigos que dominan la máquina y unido a las mismas por hilos invisibles atribuye las alteraciones que percibe a una influencia psíquica extraña a una sugestión a una fuerza telepática proveniente de los enemigos como ven nada muy diferente a las críticas tradicionales que desde mediados del siglo pasado se han destinado a los medios después de todo como lo dijo ese gran filósofo nacional que es Charlie García en la Argentina el que no es paranoico es porque no está bien informado yo por mi parte siguiendo a Deleuze dije antes que las máquinas son sociales antes de ser técnicas o más bien que existe una tecnología humana antes de que exista una tecnología material terminaré entonces sugiriendo que en el umbral del nuevo milenio parecería que son las pantallas interactivas el teclado el joystick el control remoto y los teléfonos celulares con sus múltiples y casi infinitas funciones los que reemplazan al espectador pasivo terminaré entonces afirmando que el uso la manipulación la apropiación y el consumo están reemplazando el modelo de contemplación estática concentrada y atenta como paradigma del receptor y más aún que el avance de la globalización está favoreciendo la aparición de formas novedosas de resistencia y de reapropiación crítica en el interior mismo de la cibercultura muchas gracias Aplausos